Medellín, todos por la vida. En el Consejo de Seguridad que se realizó esta mañana, se han tomado unas acciones puntuales para combatir la problemática de explotación sexual infantil y una de ellas es la creación de una mesa de trabajo permanente que estará integrada por diferentes autoridades del municipio y de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, la Defensoría, Personería, Policía Nacional, con el fin de atacar de manera puntual este fenómeno delincuencial. Se dispuso, obviamente, oficiar igualmente al señor director de Fiscalía de la Ciudad para que se designen un grupo de tareas especiales de la Fiscalía, conformado igualmente con el apoyo de investigadores de la Policía Judicial, del CTI y de la SIGIN, para que apoyen la labor investigativa de estos fiscales y en lo mismo fortalecer con defensores de familia que faciliten, obviamente, el proceso de entrevistas que realiza la unidad CAIPAS, que es la que naturalmente viene direccionando este tipo de investigaciones. Con ello, obviamente, a partir de los casos ya evidenciados y los otros que se van a judicializar, poder obtener resultados positivos frente a este fenómeno delincuencial que ocurre en la ciudad, pero también en otros sitios del país. Medellín. Todos por la vida.